Este pasado fin de semana, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron al menos 187 migrantes cubanos que arribaron a los calles de la Florida. Varios de ellos arribaron este domingo, según informaron las autoridades. Estos casos se suman a la decena de personas que ha sido interceptada por la guardia costera proveniente de Haití, como lo mostró un video que la agencia difundió estos días. Walter N. Schlosser, responsable de la patrulla fronteriza en Miami, compartió en Twitter las imágenes de algunas embarcaciones donde fueron interceptados los inmigrantes cubanos este fin de semana. Por su parte, el diario Miami Herald informó que el desembarco más grande fue el de un grupo de 51 cubanos que llegaron a esta marcasada mañana de domingo y la boya ubicada más del sur del estado, el Cayo Hueso, citando como fuente Adam Hoffner, jefe de dirección de operación de Miami de la asistina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos. Schlosser publicó en Twitter algunas fotografías pecaras, embarcaciones en las que los cubanos, según detalló, avivaron los costa estadounidense en los 10 desembarcos. Por el momento se reconoce, se ha dicho botes de que viajaron niños como suele suceder en algunas ocasiones y tampoco se ha informado sobre el estado de salud de los inmigrantes. El arresto de esos 187 cubanos se produce tres días después de que la autoridad de la frontera detuvieron a otros 19 cubanos luego de que arribaran a Manhattan Key uno de los islotes de los turísticos Cayo del Sur de Florida. En un comunicado, Guaya Costera, estadounidense, informó el viernes pasado que la repartición de 36 cubanos y el pasado martes, luego de varias interdiciones en las costas de Florida. Se trata del año en que nuestras fuerzas ha aumentado significativamente nuestras patrullas con la intención de encontrar a las personas en peligro y rescatar a los inmigrantes de embarcaciones peligrosas y extremadamente sobrecargadas, según dijo el comunitario del capital, Barbara Kinsey, del séptimo distrito de la Guardia Costera estadounidense. Y de acuerdo con las cifras más recientes, suministrada por la identidad federal, desde el primero de octubre de 2021, pese que dio inicio del actual año fiscal, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron 3,963 cubanos en comparación con los 822 interceptados en el año fiscal anterior.